Dice que tenía escrito y le tomaron un teléfono que tenía a uno de los más de sol. Ahora, la otra versión de los tesíos es que él, cuando tal, la otra chica, tocó, tuvo un periodo y después de esa pelea, él fue y trató a su amigo para, supuestamente, recuperar el teléfono, para la venganza. Ya. Entonces, vamos a preparar el estado de flujo de efectivo. ¿Listo, jóvenes? ¿Está bien, jóvenes? Sí, listo. Ya. ¿Qué año tienen ustedes desde el, por ejemplo, la empresa, creo que la página 28, 29, creo, se llama Gatopardo? 31. 31, Listo. Gatopardo, ese vamos a hacer, ¿Listo? Ese práctico vamos a hacer. Empresa Gatopardo. Y vamos a hacer el otro también, se llama el tigrón. Tigrón es, ¿qué significa tigrón? Cuando se caza un tigre con una leona, creo, y sale un tigrón. Eso es. Cuando se caza el tigre con la leona. Eso es. Ya. Entonces, tenemos acá el ejemplo que vamos a resolver ahorita. El Gatopardo primero, ¿ya? En la gestión, ¿de qué año medido usted? Usted tiene el Gatopardo, ¿qué gestión tiene? ¿20 y 19? 2020. 20 y 20. Ah, ya. El de la derecha es 19, ¿ya? Está repetido, ¿no? El de la derecha es 19, este de acá. Ya, anótenle 19. Y este otro, el de la izquierda, es 2020. Ya, listo. Hay un error ahí. Este que está, el de la derecha, es 2019. Ya, entonces. Y el último año es este de acá, 20. Está marcadito. ¿Está bien? Listo. A ver dónde está mi práctico. Ya. Ya vamos a 20. Tenemos entonces el Gatopardo. Eso es. Tenemos el Gatopardo, entonces, ¿dónde está el...? Ya. Entonces tenemos... Esas gestiones también. Este vamos a... Sobre el Gatopardo vamos a preparar el estado de flujo de festivo. ¿Está bien, joven? Sí, lo hice bien. Ya. Sobre eso vamos a preparar primero el Gatopardo y después vamos a preparar el otro, el tigrón. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ir al Excel para prepararlo. Aquí está el Excel para preparar. Entonces tenemos acá la empresa El Gatopardo, ¿ya? El Gatopardo. ¿Listo? Gatopardo se llama. ¿Listo? Gatopardo. 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 ya está, el gato pardo entonces vamos a colocarle como título estado de flujo de efectivo 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 ahí está ahí está listo estado de flujo de efectivo al, a la fecha, al al 31 de diciembre 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 de 2020 ya está aquí vamos a colocarle cifras 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 en bolivianos en bolivianos ahí está cifras en bolivianos ya está listo tenemos acá primero se llama este el flujo de efectivo de actividades de operaciones flujo de efectivo de actividades de operaciones listo eso es lo que tenemos como el primer subtítulo el primer grupo el flujo de efectivo flujo de efectivo flujo de efectivo de actividades de operaciones operaciones ahí está flujo de efectivo de actividades de operaciones comenzamos los datos que necesitamos es dos datos principales del estado de resultado que es la utilidad neta ya la utilidad neta del estado de resultado ya tenemos esta de resultado una utilidad neta de ustedes me pueden ayudar de esta página 31 como decimos que es su utilidad neta de utilidad neta de gestión neta de gestión utilidad neta de gestión ¿cuánto es? 15.900 15.900 perfecto ya le colocamos comenzamos con la utilidad listo en el flujo de efectivo de actividades de operaciones le colocamos la utilidad neta de gestión 2020 de 2020 ya luego tenemos la depreciación de los activos fijos de la gestión 2020 ya depreciación de activos fijos depreciación de activos fijos ya de depreciación de activos fijos lo vamos a sacar de aquí del estado de resultado ¿cuánto nos da la depreciación? 13.500 13.500 perfecto a ver comprobemos de los de los de la depreciación acumulada vamos a sacar la diferencia de depreciación acumulada arriba tenemos 76.800 menos 63.300 13.500 lo mismo nos dan ¿ves? de cualquiera de los dos lados sale si no tuviéramos el estado de resultado lo sacamos de la diferencia de la depreciación acumulada listo luego dice acá variaciones del activo corriente y variaciones del pasivo corriente viene ya ahí está aquí viene variaciones del activo corriente y variaciones del pasivo corriente listo ahí está comenzamos con a ver cual comenzamos listo ya comenzamos con no vamos a tomar en cuenta primero efectivo listo vamos a comenzar con cuentas por cobrar cuentas por cobrar comerciales se trata de una disminución disminución de cuentas por cobrar aquí le colocamos disminución ese símbolo le ponemos decremento de cuentas cuentas por cobrar cobrar comerciales y ahí está ¿cuánto será la diferencia? cuatro mil novecientos dicen cuatro mil novecientos ¿no? entonces tomamos en cuenta el último año es cincuenta y cuatro mil trescientos menos cincuenta y nueve mil doscientos hubo un decremento de cuatro mil novecientos todo decremento de activo representa una entrada repito todo decremento de activo representa una entrada de efectivo cuatro mil novecientos positiva la cifra ¿lió? ya está luego vamos con la otra cuenta la otra cuenta dice gastos pagados por adelantado esto trata de un incremento de gastos pagados por adelantado incremento de gastos pagados por adelantado incremento de gastos pagados por adelantado ¿cuánto será la diferencia? ochocientos ochocientos ¿no? ochocientos pero este es negativo porque es al revés de la anterior es al revés ¿ya? es al revés todo incremento de activo es una salida de efectivo produce o sea digamos que se ha pagado gastos pagados por adelantado y que ha provocado el efectivo el efectivo salió para pagar esa compra esa esa cuenta ya otra después de gastos pagados por adelantado ¿qué cuenta tenemos? inventario inventario ¿sí o no? de inventario de mercadería incremento de inventario de mercadería ¿cuánto? siete mil quinientos menos siete mil siete mil quinientos siete mil quinientos entonces tenemos ciento seis mil trescientos menos noventa y ocho mil ochocientos igual siete mil quinientos pero también todo incremento de inventario representa salida de efectivo siete mil quinientos ahí está ¿listo? ya está luego tenemos ya tenemos todos los activos ya no hay más de activo corriente los inventarios los activos fijos tienen otro grupo se llama flujo de efectivo de actividades de inversión se llaman ya ahora vamos a ir a las variaciones de pasivos corrientes ¿listo? vacivo corriente entonces vamos a buscar pasivo corriente préstamo bancario no entra ya porque igual que documento por pagar no entra va a ir tiene lugar en el flujo efectivo de actividades de financiamiento ya préstamo bancario a corto plazo no entra en consideración este grupo tiene cuentas por cobrar sí incremento de cuentas por cobrar ya perdón cuentas por pagar eso cuentas por pagar cuentas por pagar incremento de cuentas por pagar ¿cuánto no da la diferencia? 900 900 positivo todo incremento de pasivos representa entrada o sea en deudamiento contra entra caja o efectivo podríamos decir digamos cuentas por cobrar cuentas por pagar pues entra mercadería y la mercadería es son fondos entrada de fondos ya ahí está luego tenemos impuestos por pagar ¿cierto? pero es una salida ¿no? un decremento ¿no? de impuestos por pagar ¿cierto? es un decremento de impuestos por pagar ¿listo? un decremento de impuestos por pagar sería impuestos por pagar impuestos de impuestos por pagar 7200 7200 va entre paréntesis porque es una una salida para pagar ¿ya? 7200 ¿dio? sí le dicen ya 7200 ahora vamos a ir otra después de impuestos tenemos otros pasivos por pagar ese ya es al revés un incremento ya de otros pasivos por pagar ¿ya? de otros pasivos por pagar de otros pasivos otros pasivos por pagar la diferencia es 13200 a 15200 2100 ¿no? positivo porque es un incremento de ese pasivo entrada efectivo 2100 la diferencia ahora ya no hay más pero tenemos provisión para beneficios sociales provisión para indemnización esa entra porque no paga no se paga interés por ese pasivo que la empresa se incrementa no paga interés no tiene lugar en el club efectivo de actividades de financiamiento sino en el operativo tiene ¿listo? porque la empresa no paga interés por esa deuda el trabajador entonces tenemos incremento incremento de provisión para beneficios sociales provisiones para beneficios sociales ¿cuánto será este de acá? 200 200 ¿no? es una entrada 200 ahora vamos a sumar eso ya vamos a sumar porque no hay más ya no hay más vamos a sumar para saber cuánto es el flujo efectivo de actividades de operaciones ¿de cuánto será? 22.000 22.000 a ver veamos ¿a todos les sale esa cantidad? sí les sale perfecto 22.000 ¿no? ahora vamos a ver flujo de efectivo de actividades de inversión ¿ya? flujo de efectivo de actividades de inversión flujo de efectivo de actividades de inversión vamos a ver con activo fijo activo fijo tenemos activo fijo a ver activo fijo bruto porque activo fijo neto es después de la depreciación ¿ya? después entonces hay que tomar en cuenta activo fijo la diferencia aquí le colocamos incremento de activo fijo de activo fijo incremento de activo fijo bruto le vamos a poner ya bruto ¿listo? entonces vamos a tomar en cuenta la diferencia tenemos solamente la cuenta total 135.900 menos 123.000 12.900 entre paréntesis entre paréntesis por favor 12.900 y está 12.900 tenemos solamente a nivel total de activo fijo pero es el bruto ya no hay que tomar en cuenta después de la depreciación el neto luego tenemos inversiones a largo plazo inversiones se incrementó de cero a 5.200 ¿no ve? aquí le colocamos incremento de inversiones a largo plazo inversiones a largo plazo de inversiones a largo plazo eso es de inversiones a largo plazo en el año anterior no hay nada pero en el siguiente en el último año hay 5.200 entonces una eso ha provocado ese incremento ha provocado salida efectivo 5.200 negativo ¿listo? oh 520 anoto acá ya ahí está 5.200 oh sigue sigue mal 5.200 el cero está mal ubicado ahora 5.200 negativo ¿listo? ya está ahora ahora después de ay caramba no hubo variación activos intangibles ¿no? activos intangibles no hubo variación ¿listo? no hubo variación en activos intangibles podríamos colocarle acá a ver activos bienes intangibles 16.400 podemos colocarle de bienes intangibles bienes intangibles bienes intangibles cero no hay no hay variación ya cero listo cero vamos a sumar esto de acá vamos a sumar no hay más listo no hay más 18.100 18.100 perfecto licenciado eso los bienes intangibles se lo colocamos como incremento no es que no no varía no va no va afectar no hay variación es cero listo incluso ustedes si usted quiere no le pone nada lo deje en blanco hasta 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 la raíz no le pone nada no hay variación porque fíjense acá es de bien intangibles 16.400 de ambos lados no hay variación se está mantenido luego tenemos el flujo efectivo flujo efectivo de actividades de financiamiento ya flujo flujo de efectivo efectivo de actividades de financiamiento de financiamiento ahora comenzamos con las actividades de financiamiento listo flujo de efectivo de actividades de financiamiento de préstamo bancario de corto plazo lo hemos dejado para colocárselo acá porque es qué significa flujo de efectivo mejor dicho préstamo bancario es un activo financiero porque es activo financiero porque genera produce o genera intereses va al grupo de actividades financieras entonces préstamo bancario hay un incremento listo incremento de préstamo bancario a corto plazo préstamos bancarios préstamo bancarios siete mil trescientos siete mil trescientos ¿no? ha habido un incremento de siete mil trescientos positivo porque hay un incremento ¿no? ahora nos vamos a aquí a largo plazo este es a corto plazo vamos a poner ya para identificarlo a corto plazo corto plazo a corto plazo el otro préstamo bancario de el otro es también préstamo bancario a largo plazo a largo plazo a largo plazo ¿de cuántos se debe 100? 100 solamente un poquito 100 positivo sí porque es una entrada de efectivo por ese préstamo 100 listo vamos ahora a capital social a patrimonio a patrimonio en capital social no hubo variación ajuste de capital sí hubo variación entonces le colocamos acá incremento de ajuste de capital de capital ajuste de capital 900 perfecto 900 ajuste de capital 900 ¿no? sí positivo positivo ya entonces antes que me olvide yo les voy a pasar el ID para que nos conectemos en el siguiente ya el ID voy a colocarle porque cuando nos corten nos conectamos con ese ¿no? el siguiente 961 0 2 33 0 2 33 961 0 2 33 93 60 contraseña 5 de nuevo 961 0 2 33 0 2 33 93 60 con ese nuevo ID nos conectamos cuando nos corten aquí unos 8 minutos nos van a cortar ¿no? dicen disculpe en el ajuste de capital si fuera disminución sería una salida ahí si una salida si fuera digamos cuánto es la cifra está bien digamos dónde está si en el año 2019 tuviera 70.000 en el 2020 tuviera 65.000 es salida ¿listo? 65.000 el último año salida ¿ya? de devolución de capital sería listo 900 aquí en ajuste capital porque un incremento aquí en digamos en utilidades no se toma en cuenta porque hay que repito utilidades retenidas no se toma en cuenta porque ya estamos tomando en cuenta aquí en la utilidad esa variación de la utilidad retenida es la utilidad neta si le colocamos acá incremento de utilidad retenida o decremento estamos duplicando con esto ¿listo? ya está entonces ¿qué más hay? a ver no hay más resultados acumulados no vamos a tomar en cuenta porque ya tomamos en cuenta resultados acumulados o utilidades retenidas eso no lo vamos a tomar en cuenta ¿ya? hay más abajito del estado de la utilidad neta dice dividendos pagados en la gestión 2020 ¿cuántos son los dividendos pagados? 12.000 12.000 ¿no? dividendos le vamos a poner dividendos pagados en efectivo 12.000 ya 12.000 entre paréntesis porque produce salida entre paréntesis ¿listo? y eso serían todos los flujos la variación de actividades de financiamiento vamos a sumar y le colocamos ahí ya ¿de cuánto será? menos 3.700 perfecto sí menos 3.700 perfecto ahora vamos a sumar aquí le vamos a colocar la diferencia la diferencia la diferencia aquí 22.000 menos 18.000 menos 3.500 200 200 200 a ver 200 ¿no? 200 positivo ahí está 200 nos dio eso fíjense y eso esa variación lo comparamos con el efectivo nuevamente repito esa cifra tiene que coincidir con la variación del efectivo puede ser incremento o decremento en 2019 hay 14.000 y en 2020 hay 14.200 ¿no es? ¿cuánto es el incremento? 200 ¿no es? sí le dicen 200 fue el incremento en efectivo entonces le colocamos acá incremento neto en efectivo incremento neto en efectivo ¿listo? coincide con la variación del efectivo puede ser que podamos tener digamos caja y banco la suma de los dos es la variación ¿ya? caja y banco porque por eso caja y banco es efectivo entonces le ponemos acá más saldo inicial más saldo inicial 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 de efectivo el saldo inicial de efectivo es 14.000 ¿no ves? estamos hablando del saldo de caja o de efectivo para el 2019 19 14.000 ahí está y luego le ponemos saldo final saldo final la suma de los dos ¿ya? la suma de los dos sumamos la suma de los dos 200 más 14.000 14.200 ¿listo? ahí está ya lo terminamos este ya si quieren una foto le sacamos nomás ahorita ¿ya? ¿está bien disculpe dice tengo una pregunta ¿de dónde salió ese activo fijo bruto? de la diferencia de activo fijo ¿cuánto tiene? 135.900 el último año el anterior año tenemos 123.000 ¿cierto? calcule con la calculadora ahorita no va a cortar si ya de activo fijo ¿dónde dice arriba activo fijo 19? sí sí medio no hay que tomar en cuenta la diferencia de activo fijo menos la depreciación eso se llama neto del bruto ¿ya? antes de descontarle la depreciación ¿listo? antes de descontarle la depreciación sigamos alguna consultita más sáquenle una foto lo que quieras y vamos a avanzar otro listo más ya ¿alguna consultita más? ¿sí? vean a le no le no no Está como para ponerse a bailar, ¿no? Vamos a comenzar ahorita, ¿ya? ¿De qué empresa dijo? El siguiente, el siguiente se llama el gato, no el gato, se llama el tigrón, el hijo del tigre y la leona. ¿Ya? El hijo del tigre y la leona. ¿Está bien? Aquí está el siguiente, ya lo hemos hecho, fíjense, ya lo hemos hecho el gato pardo. Para concluir, por ejemplo, aquí se tiene que mencionar los dividendos, ¿ya? Aquí de 21, pero ustedes tienen el 2020, los dividendos pagados en la gestión 2020 tienen 12.000 ustedes, ¿ya? Y entonces eso lo hemos colocado acá. En el flujo efectivo de actividades de financiamiento, los dividendos son salidas, ¿listo? Ya. Ahora vamos a hacer el otro, el tigrón. Ya, el tigrón. Tenemos 2019 y 2020. ¿Ustedes qué año tienen? ¿No te lo han repetido? 20 y 20. Ah, otra vez. Otra vez. La de la derecha es 2019, ¿ya? Derecha. Y el de la izquierda, o sea, este de acá, es del 2020. Eso es. El de la derecha es 2019. Ya, corríjalo. Entonces tenemos acá el balance del tigrón. Total activo, 312.000. Del año anterior tenemos 280.000. Tenemos pasivo y tenemos ingresos por ventas, el coste de venta, de utilidades. También tenemos dividendo, ¿ya? También tenemos dividendo de acá. 8.000 de dividendo. Entonces, sobre este estado, este balance y el estado de resultados, vamos a preparar el estado de, ¿cómo se llama? El flujo efectivo, el flujo efectivo, ¿ya? Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir el Excel para preparar. Ahí está. Si alguien no le sacó foto, puede sacarle. ¿Alguien no le sacó? Listo. Vamos a ir al otro. Entonces, vamos a preparar el tigrón, el estado del flujo efectivo, el tigrón, ¿ya? El tigrón. Tigrón. S.A. Ahí está. Listo. Estado de flujo efectivo. Estado. Flujo. De efectivo. Estado de flujo efectivo. al 31 de diciembre de 2020. Ahí está. Estado de flujo efectivo al 31 de diciembre de 2020. Cifra en boliviano, le vamos a poner. Cifras. En boliviano. Cifra en bolivianos. Ahí está. Entonces, comenzamos. El primer grupo. ¿Qué se llama el primer grupo? El título. Ustedes me dicen, yo le coloco. Vamos, Lisbeth, que estaba con una música. ¿Qué se llama el título en el primer grupo de flujo efectivo? Flujo de efectivo de actividades de operaciones. Eso. Flujo de efectivo. Flujo de efectivo. de actividades de operaciones. Operaciones. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a ir con el flujo de efectivo de actividades de operaciones de la empresa El Tigrón. Disponibilidades no hay que tomar en cuenta. ¿Listo? Disponibilidades no hay que tomar en cuenta. Tenemos cuentas por cobrar. ¿Ya? Aquí en este está. Ah, perdón, perdón, perdón. Me estoy equivocando. Utilidades. Utilidad de gestión. Utilidad de gestión. Utilidad de gestión. Utilidad de gestión. ¿Comenzamos? 14.610. 14.600. Perfecto. 14.600. Ahí está. La depreciación. A ver si tenemos acá depreciación. Ah, tenemos depreciación. 11.100. Depreciación. De activo fijo. Fijo. Depreciación de activo fijo. 11.100. 11.100, ¿no? Le dicen, disculpe, yo tengo una duda ahí. ¿Por qué ponemos como positivo si es negativo la depreciación acumulada? La depreciación de activo fijo. Interesante su pregunta. Quiere decir que usted está craneando, ¿no es? La depreciación, ¿cómo le puedo explicar la depreciación? La depreciación es un gasto no desembolsable para la empresa. Que se le coloca aquí en el estado de resultado y hace, ¿cómo se llama? Este, disminuir las utilidades, ¿no ves? Sí. Se le coloca en el estado de resultado y hace disminuir las utilidades en 11.100. Pero como es un gasto no desembolsable que la empresa no paga por ese gasto, ¿dónde está mi mano? No paga por ese gasto, resulta ser lo contrario, que es como una entrada de efectivo, ¿entendó? Entonces, siempre la vamos a tomar licenciado como positivo, ¿no? Como positivo, ¿sí? Ya, gracias. Porque no paga la empresa, no hace ninguna salida por ese gasto, resulta ser que es una entrada, un origen. ¿Listo? Sigamos. ¿Está bien, ¿no es? Sí, dicen, gracias. Ya, ahora aquí en toda esta parte, en toda esta parte le ponemos variación de activos corrientes y variación de pasivos corrientes. Activos corrientes y pasivos corrientes. En activos corrientes no entra efectivo, no entra efectivo, o caja y banco. En pasivos corrientes no entra documentos por pagar o préstamo bancario a corto plazo, ¿visto? No entra ahí, porque tiene lugar en el club efectivo de actividades de financiamiento, ¿ya? Entonces, comenzamos. Tenemos cuentas por cobrar comerciales, 42.000, y el último año, ¿cuánto es el último año? 44.900. 44.900. 44.900. ¿De cuánto es el incremento? 2.000 años. Ya, entonces aquí le vamos a poner incremento de cuentas, cuentas por cobrar, incremento de cuentas por cobrar comerciales. Ahí está. Como es un incremento, ese incremento de cuentas por cobrar es una salida. ¿Cómo podemos explicar si incrementó la cuenta por cobrar y produce una salida? Es que ha producido una salida de inventario, ¿ya? Y los inventarios son fondos, ¿ya? Inventario es fondos, ¿ya? Son fondos. Entonces, le vamos a colocar entre paréntesis. ¿Cuánto dijo la diferencia? ¿2.900? No, es cierto. 2.900. Perfecto. Salida, 2.900. Por incremento de cuentas por cobrar. Luego tenemos seguros pagados. Seguro anticipado. Esto también se incrementa de 1.800 a 2.100. Incremento de seguros anticipados. De seguros anticipados. Seguros anticipados. ¿Cuánto es la diferencia? 300, Lisa. 300, ¿no? También va con paréntesis. Ahí está. Luego tenemos inventarios. También otra salida, ¿no? Incremento de inventario. Incremento de inventario. Inventario de mercadería. Inventario de mercadería. ¿Cuánto es la diferencia? 10.700. Es un incremento, por lo tanto, es una salida. 10.700, ¿dijo Noé? Sí, licenciado. Listo. Ya no hay variación de activo corriente. Ahora vamos a ir a variación de pasivo corriente. Tenemos primero cuentas por pagar comerciales. Aquí se refiere a un incremento. Incremento de cuentas por pagar comerciales. Dicen, ¿y los bienes intangibles? Son variaciones de efectivo, pero es para inversiones. Va en el flujo efectivo de actividades de inversión. ¿Elico? No se olvide. Activos fijos e inversiones a largo plazo van en el flujo efectivo de actividades de inversión. ¿Está bien? Sí, gracias. Listo. Tenemos acá cuentas por pagar. Se refiere a un incremento. Incremento de cuentas por pagar. De cuentas por pagar comerciales. Vamos a ver la diferencia. Cuentas por pagar comerciales. 7.700. 7.700. Ahí está. 7.700 es positivo, ¿ya? Porque incrementa las cuentas por pagar. Entra en fondo. Todo incremento de pasivo produce entrada efectivo. Luego tenemos deudas fiscales y sociales. También. Deudas fiscales. Se incrementa también. Incremento de deudas fiscales y sociales. Deudas fiscales y sociales. 1.600, ya. 1.600, ya está. Incremento. Todo incremento de pasivo produce entrada efectivo. Luego tenemos deudas financieras. Esa es un pasivo financiero que produce o genera o que provoca interés. Lo vamos a llevar al grupo de actividades de financiamiento. ¿Listo? Tenemos luego otras cuentas por pagar. Esa sí. Esa trata de un decremento. ¿Ya? Decremento de. Cuentas por pagar. De otras cuentas por pagar. Es un decremento de. Otras. Cuentas. Por. Pagar. De otras cuentas por pagar. Eh. Esto se trata. De un decremento. Entonces va con paréntesis. Porque es una disminución de. Otras cuentas. 1.100, ¿no es? 1.100. Ahí está. 1.100. Listo. Luego tenemos otra más. Ingresos diferidos. ¿Qué se produce? Es por una venta cobrada en forma adelantada. ¿Cómo le digo el asiento? El asiento es. Caja. Una. Una venta. Un anticipo que recibe la empresa. Caja contra ingresos diferidos. Ingresos cobrados por adelantado sería. Repito. Caja debe al haber. Ingresos cobrados por adelantado. Más o menos así es. Una venta. Realizada. Pero que no se entregue el producto. Un anticipo que dé el proveedor. Es una deuda de la empresa. Perdón. Un anticipo que dé el cliente por una venta futura. En ese momento es una obligación. Entonces, ingresos diferidos es una obligación. Una deuda. ¿Ya? Ingresos diferidos. Entonces, aquí se ha incrementado. Aquí le colocamos. Incremento de ingresos. Diferidos. Ingresos diferidos. 1.200, licenciado. 1.200. Ingresos diferidos. Listo. 1.200. Ya. Esas son todas las del pasivo corriente. Y más bajito nos veamos. Provisión para beneficios sociales. Esa indemnización. ¿Ya? Esa entra. Entra en actividades operativas. Porque es un pasivo que no genera interés. La empresa no paga interés a los trabajadores por esa deuda. Más bien, esa plata que debía de pagar, está en el banco ganando interés. Más o menos así es la percepción que dan otros profesionales. Por ejemplo, un economista lo percibe así. Ya tiene otro enfoque. Provisiones para beneficios sociales. Es un incremento entonces, ¿no? Provisión. Provisiones. Para beneficios sociales. Provisión para beneficios sociales. ¿Cuánto es el incremento? ¿Cuánto? 2.300, Lysa. 2.300 es positivo, ¿ya? Positivo es un incremento de pasivo. Y esas serían las principales variaciones de activo y pasivo corriente. Vamos a sumar de cuánto será el valor es el total. 23.500. 23.500. ¿Qué? 23.500. Cuando estemos avanzando en forma presencial y si ustedes gustan, vamos a hacerlo en la pizarra de nuevo esto, ¿ya? Alguien que tenga dudas, lo vamos a hacer uno de estos, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? Está bien, Lysa. Está bien, Lysa. Ya, listo. Ese es el flujo efectivo de actividades operativas. Ahora, vamos al otro grupo, al flujo de efectivo, de actividades de inversión. Flujo de efectivo. Flujo de efectivo. De actividades. De inversión. Flujo de actividades de inversión. Tenemos entonces que buscar los activos fijos y las inversiones. Nuevamente, no tenemos que sacarle la diferencia de donde dice bienes de uso neto. No. Viene de uso bruto. Viene de uso bruto, le vamos a poner ya. Y la diferencia es de 137.600 menos 16.000. Aquí le colocamos incremento de bienes de uso. De bienes. De uso. Bruto, le vamos a poner ya. Bruto. Ya vamos a sacar la diferencia. De 21.000. 21.000. De nuevo. 21.600. 21.600 es negativo, ¿no? Porque es un incremento de un activo, produce salida efectiva. Se compró y se pagó. Bienes de uso. Luego tenemos... Ya tenemos... No hay que colocar bienes de uso neto. Inversiones permanentes. Este ha habido una disminución. Una disminución. Una venta, ¿leto? Decremento de inversiones permanentes. Eso es, vamos a colocar esto. De... Inversiones permanentes. Decremento de inversiones... Permanentes... Inversiones permanentes. ¿Cuánto será la diferencia? 1.500. 1.500, ¿eh? Está de 8.000 a 6.500, 1.500. Pero, este... Eso produce una entrada. 1.500 es positivo, ¿ya? 1.500 positivo. Se ha vendido esa inversión. Ha entrado efectivo. Luego tenemos bienes intangibles también. Este ya es un incremento. De bienes intangibles. ¿Ya? Por ejemplo, bienes intangibles puede ser la marca. Me invento una cifra. Digamos una... La cervecería nacional, digamos. Paseña. ¿Se lo vende solamente el nombre? No, se lo vende la planta. Eso es. Un intangible. Bienes intangibles. Venden el nombre y los clientes. La cartera. ¿Ya? Entonces lo tenemos acá. Bienes intangibles. Es un incremento. Bienes... Bienes intangibles. Bienes intangibles. ¿Cuánto nos da eso? 4.900. ¿4.000? ¿4.900 dijo? ¿Así está bien? Sí, Liza. Ya. Ahora vamos a sumar. No hay más. Esa es la última de... Que se refiere a inversiones. Club de efectivo. De actividades de inversión. Licenciado, disculpe. ¿Los bienes intangibles llegarían a ser activos? Sí. ¿Y las inversiones permanentes? Ya le explico. Los bienes de uso son los activos fijos. Que se pueden... Que tienen características físicas propias. Como por ejemplo. Terreno, edificio, muebles y enseres. Vehículos, maquinaria. Entre otros. Computaciones, digamos. Todos esos son bienes. Los activos fijos son activos fijos. Que tienen características físicas propias. Se los puede tocar. Ahora. Inversiones permanentes. Es cuando una empresa... Compra acciones de otra. Ya. Compra acciones de otra. Es inversionista en otra. Esos son inversiones permanentes. No está comprando activos fijos. Está comprando acciones. ¿No es? Compra acciones de otra empresa. Por ejemplo. Una empresa puede comprar acciones de un banco. De eso se trata. Ahora está otra. Inversión. Bienes intangibles. Es. Ya no es. No tiene la característica como... Esto también no es un activo fijo. Sino ha invertido en otra empresa. Le han entregado plata para... Como socia de otra empresa. Es socia de otra empresa con inversiones permanentes. En cambio acá. Como le he dicho. Imaginémonos la cervecería paseña. Se lo venden el nombre nomás. La planta no. La negocian la planta. Los inversionistas lo compran el nombre. El nombre. El nombre. El nombre. Los procesos de producción. O sea, el intangible le venden. No el tangible que es la planta. Y equipo, ¿ya? Le venden el nombre. La empresa que la compra. Compra el nombre. Compra la marca. Más que todo. Patente. Es una patente. ¿Ya? Compra la marca. No la compra la planta. La planta se queda con los dueños. Digamos. Solamente le compra el nombre. La marca. A eso se llama bien intangible. Al comprarle la marca, el dueño original ya no puede fabricar ya. Su planta se queda de comprar, pero no puede. ¿Por qué? Porque ya la vendió la, el derecho, el intangible lo vendió, ¿ya? De eso se trata. ¿Está bien, Jovi? Sí, Lisen. Gracias. Ahora, ¿cuánto da el total? Sí. El total de los activos, de las inversiones, del flujo efectivo de actividades de inversión. ¿5.000 o 25.000? 25.000. 25.000. Entonces, ahora vamos a tener el último, flujo efectivo de actividades de financiamiento. Flujo efectivo de actividades de financiamiento. 25.000 negativo nos da el flujo efectivo de actividades de inversión. Y aquí le vamos a colocar flujo efectivo de actividades de financiamiento. De actividades de financiamiento. Entre ellas tenemos, a ver, deudas financieras. Dijimos, ¿no es? A ver, deudas financieras en, no, 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 sí. De deudas financieras tenemos en pasivo corriente, aumentó de 20.000 a 22.300 deudas financieras. Lo dejamos pendiente del activo, del pasivo corriente de deudas financieras. Deudas financieras. ¿Cuánto da la diferencia? 2.300. 2.300, ¿no? Positivo, el incremento de pasivo. Luego tenemos otras. A ver. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Es solamente deuda financiera de corto plazo. Ahora vamos pasivo, pasivo no corriente. Esta la vamos a poner de corto plazo, ¿ya? Deuda financiera de corto plazo. Nos falta eso. De corto plazo. De corto plazo. Ahora, la otra es de deuda financiera de largo plazo. Está debajito de provisiones para beneficios sociales. Incremento de deudas financieras. Incremento de deudas financieras. A largo plazo. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia? 7.600. 7.600. Ahí está. 7.600 porque es positivo. Vamos a patrimonio. Capital social no se incrementó. Ajuste de capital, sí. Ya, ajuste de capital se incrementó, ¿no ve? Sí. De ajuste de capital. De ajuste de capital. Ajuste de capital. ¿Cuánto es la diferencia de ajuste de capital? 2.800. 2.800. 2.800. 2.800. Perfecto. Ahí está. Ajuste de capital. 2.800. Tenemos también ajuste de reservas patrimoniales. No es resultado acumulado o utilidad de retenida. Ajuste de reservas patrimoniales. Esa también entra porque se ha incrementado de ajustes de reservas patrimoniales. ¿Cuánto es la diferencia de reservas patrimoniales? ¿Cuánto es la diferencia de reservas patrimoniales? ¿Cuánto? 6. 600, ¿no? Sí, tío. 600. Perfecto. 600. Ya no hay más. Resultado acumulado no entra en consideración porque ya están las utilidades arriba. ¿Ya? Listo. Ahora tenemos abajito de utilidades netas. Dividendo pagado, ¿no? 8.000. Ese también entra. Dividendo pagado. 8.000. ¿Y todo? 6.000. Pagados. Dividendo pagado. 8.000. Este va con paréntesis. Ahí está. ¿No hay más? Ya no hay más. Vamos a sumar para saber cuánto es el plurio efectivo de actividades de financiamiento. Tenemos el estado de resultado. Abajito de la utilidad tenemos dividendos pagados, ¿no? Por eso le colocamos acá. Entre paréntesis. ¿De cuánto será la suma del valor de la variación del plurio efectivo de actividades de financiamiento? 5.300. ¿Listo? A ver. Vamos a ver. Sí. 5.300. Perfecto. Ahora vamos a colocarle el total. Total. ¿Ya? ¿Cuánto será? Aquí arriba tenemos. Ahí abajito le colocamos la suma. 23.500 menos 25.000 más 5.300. 3.800. 3.800. Ya. 3.800. 3.800. Ahora fijémonos en disponibilidades. ¿Listo? Disponibilidades. Sale lo mismo, licenciado. Sale lo mismo. Disponibilidades tenemos 30.400. Repito. 30.400 menos 26.500. Es 30.300, dice. Ah, 300, ¿no? Ya. Ah, sí. 30.300. Perfecto. 30.300 menos 26.500. 3.800. Perfecto. Ahí está. Llegamos al mismo valor, ¿no? Entonces, aquí le colocamos abajito incremento neto en efectivo, ¿ya? Incremento neto de efectivo. Incremento neto efectivo. Listo. Ya está. 3.800. Ahora, le colocamos más saldo inicial. Más. Saldo. Inicial. Inicial de efectivo. Inicial de efectivo, ¿ya? Tenemos 26.500. 26.500. Y sumamos eso. Nos tiene que dar saldo final. Saldo final. Tomamos. Sumamos. La suma de los dos. 30.300. ¿Listo? Ahí está. 30.300. ¿Listo? ¿Ya está? Listo. Ya está. Si quieren sacarle una fotito, ahí está, jóvenes. ¿Listo? ¿Alguna fotito? Ahí está. ¿Está? 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 Ahí está, jóvenes. Le hice una consulta. Ya, sí, ya. Estaba diciendo algo de disponibilidades. Ya. ¿En dónde tenemos la partecita? Una vez que sacamos nosotros esta parte, esta de acá, la suma de todas las variaciones de flujo efectivo de actividades de operación, actividades de inversión y financiamiento, y nos da un total. Este total, vamos a, ¿cómo se llama? A compararlo con la diferencia de disponibilidades, dije yo. Diferencia de disponibilidad del año 2019 al 2020. Tiene que coincidir con este resultado, con 3.800, ¿Listo? Esa diferencia. A veces puede ser negativo también. ¿Por qué puede ser negativo? Porque el del año anterior es mayor que el del último año. Puede dar. No es que sea malo. Ni tampoco que sea bueno. Sino que son operaciones. ¿Ya? ¿Es más o menos como para comprobar que está bien el ejercicio, Rosilisa? Es precisamente para comprobar. Sí, es una comprobación. Gracias, Liza. Tenía esa duda. Listo. Entonces, sáquenle foto y ahí vamos a quedar, ¿ya? Esperaremos a ver si podemos dar el examen el día martes en forma presencial y con su carnet de edad, ¿ya? Antes que nos corten. Ya nos van a cortar. Y si hay alguna duda para el examen, adelante. A ver si nos permiten un ratito y que no nos corten, ¿ya? Alguna duda, adelante. Hasta que nos corten, vamos a estar. Liza, respecto al examen del día martes, nadie sabe que si va a alargarse el paro o no. Y yo opinaría si se podía dar de manera virtual el examen el día martes. El otro semestre lo han prohibido los exámenes virtuales. El otro semestre se podía pasar virtual, pero los exámenes eran presenciales. Es por eso que están prohibidos los exámenes. O sea, hay una disposición superior ya. El otro semestre lo prohibieron, ya sacaron esa decisión de que no pueden ser presenciales o virtuales, dijeron el otro semestre, pero los exámenes tienen que ser presenciales, dijeron. Es por eso que no podemos darlo virtual, ¿ya? Ya, Liza, gracias. No, si hay otra duda, hasta que nos corten, nos van a cortar ya. Hasta luego, Liza. Si no hay duda, entonces nos vemos. Hasta luego, no, hasta luego, no, ya. Hasta luego. Hasta luego, Liza. Hasta luego, Liza. Hasta luego, que estén bien, que estén bien. Hasta luego, Liza. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Liza. 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 Gracias por ver el video.